Un poco más ahí. Sí. Esto es increíble porque hackearon las licencias de conducir, la tuya, la mía, la de todos. No, son seis millones de licencias. ¿Puede ser? Casi seis millones de licencias hackeadas del Sistema Nacional de Seguridad, obviamente. Los hackers ingresaron, sustrajeron toda esta data y la están intentando vender. Mandaron un mensaje diciendo que pedían 3.000 dólares por cada una de las licencias. Y mirá, vamos con estos datitos específicos. Robaron la base de datos de todas las licencias de conducir del país, te decía. Son casi seis millones de carnets, cinco millones setecientos mil millones de carnets. Tienen datos de políticos, tienen datos de famosos. La tuya, Ale, perdiste. Vos también, Fabio. A ver, estoy tan afuera. Me pongo a pensar, claro, ¿qué dice? La dirección de tu casa. Sí. DNI, nombre completo. Grupo de sangre. No sé. Bueno, algún datito más si te entran a la cuenta del banco. Claro. Te entran a otro tipo de cuenta, sobre todo si vos usás la licencia. Decís que acá no es como en Estados Unidos, que usan la licencia como documento. En general acá no se usa mucho eso. En algunos lugares te lo aceptan. Luis, bye. Yo he intentado más de una vez utilizar la tarjeta de crédito y no tenía el documento a mano y quise usar la licencia y no me dejaron. Los hackeadores, los hackers, lo publicaron como un paquete suculento, decía, de información. Están diciendo, miren todo lo que hay acá. O sea, para algo les sirve. Sí, es un negocio fenomenal. Por cada licencia es un montón. Y estamos con un especialista. Aunque te sale más barato ir a sacarla, te lo das un poco más, ¿eh? No, 3.000 dólares, nunca te va a salir. Emiliano Piscitelli, especialista en seguridad informática. Buen día. ¿Cómo puede pasar esto, Emiliano? Buen día, ¿cómo están? Bueno, hay una corrección. Los 5,7 millones y un poquito más de licencia se vendían a 3.000 dólares todas, ¿no? Cada una. Ah, 3.000 dólares, ok. Menos mal. De todas maneras, Emiliano, estamos en riesgo. Esto es muy peligroso. ¿Quién va a pagar 3.000 dólares? Sí, sí, totalmente. Y hay otra salvedad. Se habla de, o sea, la comunicación oficial de la Agencia Nacional de Vial, digamos, habla de hackers profesionales, ¿no? Que fueron los que accedieron, de alguna manera, a un grupo limitado de datos y también habla que no hay información sensible. Bueno, yo creo que hay información sensible, esos que decían recién, ¿no? Contrariamente a lo que nos quieren hacer creer, hay información sensible. Hay información sensible, por lo menos la muestra, estas personas, generalmente estos grupos de amenazas, como le llamamos nosotros, todo el tiempo compran, venden datos en sitios, en Telegram, etcétera, ¿no? Son hackers profesionales. Quiere decir que hay un oficio que no tiene título oficial, que se dedica a esto, y ya lo sabemos, y están ahí en las sombras tratando de estafarte. Pero esto, ¿qué riesgo significa para la gente? ¿Y cómo pudo pasar, Emiliano? Otra salvedad. Son ciberdelincuentes, no hackers profesionales. Ahí está, muy bien. Hay que darle el nombre que deben tener. Exactamente, es el nombre que tenemos, ciberdelincuentes. ¿Cómo puede pasar? Puede pasar por muchas maneras. Puede pasar por una vulnerabilidad, en este caso al organismo, puede pasar por, incluso que se habla de eso un poco, que es el tema del acceso indebido, o sea, una persona con acceso real, ¿sí? Como puede ser la persona de un organismo, de un tercero, que incluso hablan de eso en el comunicado, como pasó con el RENAPEL en 2021, que comenzaron diciendo que alguien desde el Ministerio de Salud había accedido en forma indebida con su acceso y había traído toda la información. Así que se habla de alguien interno, aparentemente, que haya juntado toda esta data y la esté compartiendo o vendiendo. ¿Qué es importante del lado nuestro y qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, obviamente es bastante tedioso tener que andar sacando la licencia nuevamente o cambiando de domicilio, o cambiando estos datos. Sí tenemos que tener en cuenta, a partir de ahora, si se comunican con nosotros por algún motivo, estos datos sirven, por ejemplo, para suplantar nuestra identidad, sirven para que nosotros nos llegáramos de alta en alguna billetera virtual, en un sitio. Un teléfono. Claro. Teléfono, estafarnos a nosotros. Emiliano, ¿cómo sé si me hackearon la licencia? ¿Cómo dónde me meto para saber si está hackeada la mía? No, no vamos a poder, no vamos a saber. En realidad, este actor de amenazas, excepto que compres esos 3.000, que es ilícito e ilegal, obviamente, o incluso que descargues esos 70.000 muestras que ellos, ustedes habían dicho que habían mostrado algunos famosos, algunos que aparecían eran, por ejemplo, Tinelli, la ministra Boone, Tinelli, etcétera, y unos 20 más, 30 más. Y funcionarios también. Funcionarios, claro, funcionarios y famosos. Emiliano, vos utilizaste la palabra sensible, para vos sí es información sensible. Sí, sí, porque hay datos personales, incluso grupos sanguíneos, digamos, no creo que andan dando vueltas. Si bien es verdad que parte de estos datos pueden conseguirse, incluso están dando vueltas por ahí públicamente, en algunos casos, todos juntos, y hay algunos datos específicos, terminan siendo sensibles. Claro, pues son datos para los estafadores virtuales, lo que te hacen el cuento del tío, hay que estar muy atento. ¿Qué consejo le das a la gente, Emiliano, para cuidarse de esto? Porque, como le decía Samay, no podés saber si te hackearon los datos. Sí, tal cual, acá lo importante es estar atentos a si alguien se comunica con nosotros con algún pretexto, incluso este mismo pretexto ya pasó, te puedo comunicar, viste, no sé, hola, sí, estamos llamando de la Agencia de Seguridad Vial en base a la filtración que hubo de 5,7 millones, queremos corroborar los datos y te terminan estafando, básicamente, o incluso también si llegas a tener alguna notificación por correo, por celular, etcétera, de alguna empresa que quizás estás dado de alta, usaban tus datos para darse de alta, hay que estar atentos a cualquier comunicación que venga, ya sea si hayan suplantado mi identidad o si quieren usar todo esto para estafarme a mi idea. Emiliano, a ver, asistimos en lo que va del año mínimo a dos o tres hackeos que yo pueda recordar. Esto tiene que ver, es un mensaje, es muy fácil, es muy difícil, van a tener que ajustar el sistema de seguridad porque, digo, nos ponen en riesgo constantemente de esta manera. Bien, si se dio como se piensa que se dio, o sea, un acceso real, digamos, de alguien interno, obviamente, hay que ajustar temas de quién accedió, qué autorización tiene. ¿Un empleado infiel? Aparentemente puede llegar a ser, si es una de las opciones que están barajando. Si es una de las opciones que están barajando. La real, lo real es que el comunicado que sacaron es un comunicado bastante pobre, donde no dice mucho, básicamente, lamentablemente, porque todavía no tenemos una ley de protección de datos personales firme, como tendríamos que tener, es muy vieja la nuestra, hay un proyecto de ley, tendría que, por ejemplo, decir de qué manera comunicarse, en cuánto tiempo comunicarse, cuando es filtrado y dónde está nuestra información, que eso no está todavía hasta que no salga esta ley nueva, digamos, que es la que está en el proyecto de ley. Yo te estoy escuchando en casa y me agarra la desesperación porque pueden tener mis datos. ¿Qué hago? No, lo que hay que hacer de vuelta, anteriormente, lo que me hemos dicho. Primero, hubo filtraciones de Renaper, hubo hace poquito tiempo filtraciones de 115.000 fotos de documentos y pasaportes, hubo esto, aparentemente, y según incluso lo investigó Juan Brothers, que es un periodista de Clarín, tienen la misma relación, ayer recién alguien me preguntaba en el piso, tienen la misma relación, aparentemente, el mismo actor de amenaza, el mismo ciberdelincuente, es el que está bajo toda esta información y la está compartiendo. Todo aparenta venir desde adentro con una conexión válida. Entonces, lo que hay que estar es atentos, atentos es importante, las personas tienen que estar atentos a cualquier comunicación, sea que lo llamen con un pretexto, con datos muy sencillos de ustedes. Sí, ayudan a los abuelos, a los mayores, que generalmente son los que por ahí están más expuestos en esta situación. Sí, eso sí. Porque nosotros, con esta información... Con su abuelo, lamentablemente, están haciendo otra estafa que hace poquito, la semana pasada estuve diciendo que te llaman con un 50% de descuento para el cable, para un montón de cosas y te hacen... Y tienen muchos datos. De este caso, nadie te va a llamar del gobierno o del Estado para decirte vamos a corroborar sus datos. Nadie, confirme sus datos. A esa gente le tenés que cortar y si es un correo electrónico no lo tenés que contestar. Borrarlo para que ya no te confunda en algún momento. Lo que hay que hacer siempre, yo digo siempre esto muy fácil, es hay que cortarle el medio a los ciberdelincuentes. El ciberdelincuente es ciberdelincuente porque utiliza un medio tecnológico, correo, teléfono, redes sociales. cuando te contactan por teléfono o por un correo o con un enlace o una red social, vos no tenés que hacer click, atender la llamada y darle datos sencillos o responderle si, no tenés que hacer nada. Tenés que cortar y vos comunicarte con la entidad, empresa o organismo que dice ser. Emiliano, una pregunta, estos datos, ¿qué uso específico que nos puede hacer mal pueden tener estos delincuentes? Es decir, con mis datos de la licencia de conducir, ¿qué mal me pueden provocar concretamente? Bien, juntando tus datos de tu licencia o de tu documento en su momento cuando se filtró y la foto con esa alta calidad que proviene del registro de otras personas o de seguro vial pueden llegar a suplantar tu identidad. Pueden llegar a darse de alta en distintas plataformas, pedir un crédito, etcétera, etcétera, exactamente. Pueden de alta, pueden a nombre tuyo tener una identidad digital tuya, básicamente. sacaron una tarjeta de crédito, ha pasado. ¡La terror! Sí, pasó, ahora hay unos estándares de seguridad, tarjetas y demás que están un poquito más elevados, en la pandemia se bajaron un poquito por tema de la pandemia. Sí, pero hay bancos Emiliano que todavía están permitiendo crédito sin que vaya el cliente a firmar al banco y después el cliente tiene que pagar el crédito y el banco, hay varios bancos que están haciendo esto. Sí, en algunos casos puede pasar, pero sí, el riesgo completo es que con todos esos datos pueden suplantar tu identidad en múltiples plataformas, digamos. Por eso hay que estar atento también a si hay alguna notificación de alguna plataforma, algo que yo no saqué, etcétera, es posible que hayan usado mis datos para darme de alta y después o estafar a otras personas o quizás sacar presta, pasar un premio, etcétera. Bien, gracias Emiliano, nos enseñaste un montón de cosas, vamos a tener que estar muy atentos, muy amables. Atentos. Chau, chau.